No dejaré jamás, no dejaré de ser quien soy. Para seguir por donde voy, de pensar en los demás, no dejaré ni un solo instante de seguir dándolo todo, sin pedir gracias a todos, sin seguir con mi talante. Porque si naces así, así tienes que seguir, así tienes que vivir, y así tendrás que morir. Que vivir... Que vivir... Que vivir... Que vivir... Que vivir...